¡Hola amigos de La Reta! Yo soy su servidora Abril Vega, un saludo para todos ustedes. Estoy como cada miércoles con ustedes para hablarles en esta ocasión acerca de las ofensivas que existen en los dos clubes más poderosos de España. Por supuesto me refiero al Real Madrid y al Barcelona, pero antes de eso te dejo con la siguiente cápsula. Todo lo que necesites para tu equipo de béisbol, solo en Macanas Sports. Encontrarás uniformes, pelotas, cascos, guantes, gorras, spikes y todos los artículos para jugar béis. Encuéntranos en la avenida 3 entre calles 8 y 10 en Córdoba. Somos Macanas Sports. Si quieres echar la reta, ve a Fábrica de Balones Ruiz, que te ofrece balones de excelente calidad para tus partidos de 7, liga e incluso publicitarios para tu empresa. Balones Ruiz, con garantía de gol. Ahora sí estoy de regreso. ¿Qué tan favorable le va a venir a los culés el fichaje nuevo de Griezmann? Bueno, estará no solo en acompañamiento con Lionel Messi, bueno, este astro argentino, sino también con Suárez. Bueno, tendrán aquí un tridente bastante interesante porque ambos jugadores pues tienen recursos muy buenos que les podrán hacer muy buen partido al rival. Pero bueno, Griezmann, ¿qué se habla de él? Es un jugador muy importante, ya lo vimos en el Atlético de Madrid, de igual manera en el Mundial a ella con Francia. Es un jugador, es una pieza muy importante que no solamente tiene muy buenos recursos como jugador, sino también tiene pues algunas labores defensivas que bueno, lo hicieron crecer en el Atlético de Madrid. Y por supuesto, gol, que es algo que el Barcelona busca en definitivo porque bueno, yo creo que como cada equipo necesitan a jugadores que por lo menos te anoten un gol en cada partido, que tengan asegurado ese gol, pero bueno, lo tengan. Y yo creo que Griezmann es uno de esos jugadores que pues tiene muchas tácticas, tiene muchos recursos para poder hacer goles, para poder hacer buen partido, para poderte pues vencer y para poder humillar incluso al rival. Pero bueno, del lado del Real Madrid vemos a Hazard como nuevo fichaje. ¿Qué será de este jugador? ¿Qué sorpresas vendrán con este jugador? Que estará acompañado por supuesto de Bale y Benzema. Bale que aunque tenga algunos problemas de lesiones y pues haya ausentado en el equipo merengue, pues bueno, tiene ese juego y esa pues garra igualmente para poder hacer muy buenos partidos. Y pues yo creo que del lado Benzema estará acompañando pues en cada jugada a Hazard y por supuesto a Bale. Pero bueno, ¿quién tendrá la mejor táctica? ¿Quién tendrá esa mejor ofensiva para poder hacer un mejor partido? Para no solamente ganar Liga, Copa del Rey, sino también la orejona que bueno es la que todos buscan de estos dos clubes españoles. Y bueno, yo creo que los dejo con esa duda porque pues lo veremos en la siguiente temporada en la Liga Española. Vamos a ver cómo se desarrollan estos dos jugadores que bueno vienen de diferentes equipos y vienen a hacer muy buenos espectáculos en el fútbol español. Bueno, vamos a ver cómo se van a ir desarrollando, cómo van a ir creciendo en estos clubes. Y pues bueno, aunque Hazard ha sido muy criticado de si es o no el reemplazo de Cristiano, pues ya está en el Madrid y ahora le tocará hacer los trabajos ofensivos que le corresponden. Eso es todo por el video de hoy, yo soy Abril Vega, estás aquí en La Reta.